Estas son 10 curiosidades de Miraculous Ladybug Parte 4 Esta es la tercera parte de muchas, así que si te gusta la serie tanto como a mi Suscríbete, comenta y dale like para seguir sacando videos así Tenemos para rato así que comencemos Número 31 En el comienzo del episodio Animan, Alja y Marinette pueden verse leyendo el horóscopo en una revista Por lo que Marinette le lee a Alja, podemos saber que una de las chicas es Leo Lo que significaría que su cumpleaños está entre el 22 de julio y el 22 de agosto Número 32 En el capítulo llamado Reflecta, durante una de las imágenes finales Aparecen Adrien, Nino, Kim y Tuleka Haciendo una pose que hace referencia a la película Los Ángeles de Charly Número 33 En el episodio Guitar Villan, la pose que Marinette tiene en la portada Es la misma que ella tiene en la imagen que Ladybug envía a Kat Noa En el capítulo Demo Ilustrador Número 34 A diferencia de otros capítulos, en el episodio llamado Pixelator Hackmod toma el control de su víctima Igual que en el capítulo Demo Ilustrador Sin embargo, a diferencia de antes Él toma el control de todo el cuerpo de Pixelator En vez de solo una mano Seguido de infligir dolor por medio de la estrangulación y amenazas Por si no llega a atrapar los Miraculous Número 35 En el capítulo Animan, se revela que Nino estaba enamorado de Marinette Pero cambió de opinión cuando Ladybug lo encerró con Alja en una jaula durante la pelea Lo que pasó entre Alja y Nino mientras estuvieron atrapados en la jaula se mostrará próximamente en una edición especial de los cómics oficiales de Miraculous Ladybug Número 36 Hubieron varios errores de animación en el capítulo CopiGato Estos fueron En algunas escenas, como cuando Ladybug está llamando a Cat Noir Un lado del yo-yo tiene los colores invertidos Siendo negro con puntos rojos Thomas Aztuck, el creador de la serie, confirmó que se trató de un error Y que a pesar de que lo intentaron corregir, no lo lograron corregir a tiempo Los aretes de Ladybug se mueven cuando engaña a CopiGato Cuando Ladybug le dice a Cat Noir que le muestre cuánto tiempo le queda Tiene cinco marcas restantes antes y después del acercamiento La estatua desaparece al final del episodio Y el parque luce como suele lucir Con un árbol en lugar de la estatua Número 37 Algunos de los dibujos mostrados del baño en el capítulo Antibag Muestran a Chloe con bigote Chloe como elefante y Chloe como rata Número 38 En el capítulo The Puppeteer Vemos por primera vez a un hackmoth que no se enoja o se impacienta con un villano De hecho, lo podemos ver hablar gentilmente todo el tiempo E incluso alabándola Otro dato interesante es que al margen de que perdió la muñeca de Ladybug Y que no estuvo con su poder al máximo La titiritera puede ser considerado el villano akumatizado más poderoso Que hasta ahora se haya visto en la serie Número 39 En el capítulo Animan hay varias referencias a películas con dinosaurios y kaijus Destruyendo la ciudad Como Jurassic Park y Jumanji Número 40 En la Comic Con de San Diego Se reveló que habría tres capítulos especiales de Miraculous Ladybug Estos tendrían de nombre Miraculous Tales of Ladybug and Cat Noir Special Christmas Que en español sería Miraculous Historias de Ladybug y Cat Noir Especial de Navidad El otro especial sería Miraculous Tales of Ladybug and Cat Noir Special Halloween Que en español sería Miraculous Historias de Ladybug y Cat Noir Especial de Halloween Y el último especial iba a tener de nombre Miraculous Tales of Ladybug and Cat Noir Que en español sería Miraculous Historias de Ladybug y Cat Noir La Leyenda China Muchas gracias por ver el video Si quieres saludos en el siguiente video Solo entra a nuestra página de Facebook Busque el último video que hayamos publicado Y compártelo al público Y automáticamente recibirás saludos en el siguiente video Me gustaría enviarles saludos a las personas que compartieron el video anterior Estas fueron Ayari Alcantara Gregorio Alejandro Moreno Viri RMS Carolina H.A Dorely Silva Mari Ye Carol Alexandra Herrera Quispe Kari Giselle Mariorio Romero América Sandoval Alma Miku Marinette Teresa Cortés Ada Pérez Sofía Alejandra Álvarez Damián Vargas Eleonor Gabriela García Camigui Quiñones Jiménez Michelle Morillo Marinette Álvarez Fernanda Gómez Paula Segunda Gómez Alexandra Kiara Wong Princess Jimena Esme Karin Sonny Alexa Sofía MTZ Y Paula Segundo Gómez Muchas gracias a todos por compartir el video También quiero darle un agradecimiento especial A la página Miraculous Ladybug Latino Esta es una de las páginas más grandes y geniales de Ladybug Así que si te gusta la serie tanto como a mi Te recomiendo que la visites Si deseas que hagamos un video de curiosidades de otra serie Deja tu recomendación en la caja de comentarios Les ha hablado Fandom Muchas gracias y hasta la próxima Hola hola Estoy de cabeza cada vez que te veo Mi Lady Mmm ¡Au! No nada ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!